y sean bienvenidos una vez más a nuestro canal free que te que soy su presentador gente y hoy vamos a hablar sobre el manga blumen tuyo de editorial panini editorial para y nos trae este manga yuri de romance escolar con una temática dulce pero nos da un poco de agrieza de acidez esta historia de romance y en la que nuestra protagonista la del pelo castaño no sabe lo que es el amor no entiende el concepto de la palabra entonces ella se ve obligada a rechazar un chico y ese chico está la chica de cabello negro se empieza a sentir atraída cuando ya dice yo no comprendo la palabra amor y le dice creo que estás empezando a enamorarme este manga de la de la escritora neo nakatani son 8 volúmenes 8 tomos terminado ya no lo trae panini manga méxico es la edición mexicana costó de 129 pesos en la página oficial yo lo compré en amazon en 119 pesos me salió en 159 pesos con envío me tardó tres días en llegar este manga nos trae una lo que viene siendo este separador mate acabado mate suave en el tacto es complementario al igual que la portada nuestra querida sobre la cortada de la sobrecubierta cubre polvos como le quieras llamar es completa lo que sí noté es que lo que son estas las solapas son gigantes son muy grandes fáciles es el tamaño de la portada de lo grande que son no me ha tocado una edición con esta parte tan grande este manga tiene un anime de 12 capítulos muy bonitos capítulos yo lo vi y me enamoré me gustó mucho como lo llevaron esa es una ilustración del uniforme femenil te dice cómo se lo pone y trae una pequeña una pequeña mini historia aquí trae lo que sigue de la parte de acá atrás un gran detalle que nos tenga historia eso también lo repitieron en el manga de 2 el renta girlfriend para los amigos no bien alquiler para los que no le entiendan trae su portada a color este pequeño póster lo puedes llamar póster página de color como quieras prohibida su venta no sé quién quiera comprar esto pero bueno hay para todo no arrancarlo es un delito pierdes texto son 140 y 43 páginas no se alcanza a distinguir muy bien porque es muy chiquita la letra y se pierde con el tono pero ahí se ve empieza el capítulo 1 no puede alcanzar las estrellas episodio van de la protagonista hablándonos sobre el tema del amor páginas blancas tirando gris son un poco menos grises que en el manga de gigante si alguien tiene gigante más o menos es el tamaño que nos está dando la obra ese formato gran más grande que el tanko un es fácil de abrir es las hojas son delgadas son muy maleables pero no tan delgaditas no transparentan hasta ahorita lo que estoy viendo no lo he leído me acaba de llegar está muy bonito no tiene más aguas a color pero se ve la calidad del dibujo es el dibujo clásico del manga que se usa no tiene mucho 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 así uso de tramas y colores no mucho degradado tampoco pero es lo suficiente para que sea una obra muy bonita que más puedo decir que trae aquí están todo lo del paine group es una muy bonita edición es verdad que para ni ni aunque eso es un poco delgado clase así muy delgado en lo personal me quedo me queda al tomo le queda grande le queda muy flojo no se ajusta muy bien mire sale así tú lo agarras así que se cae así que tengan cuidado cuando estén leyendo porque si lo leen con esta van a estar batallando porque van a tener leyendo así con esto si de lo que se cae yo siempre se los quito pero la gente que hay gente que le gusta leerlos con esto así que tengan cuidado porque ese se resbala se resbala y creo que esta edición es muy bonita nos dieron por 129 pesos obvio que hubiera estado generando una pequeña postal también pero con el separador y la calidad de la de la sobrecubierta muy bonitos colores y bonitos tonos si se fijan no hay variación de tonos casi a pesar de que son papeles diferentes no es el mismo papel es un papel madura de su mate y este es un papel brilloso lo hicieron muy bien los de la editorial al darnos esos ese que se parezca la verdad creo que está muy bien eso es esto es lo que voy a hacer ahorita me cabe llegar lo voy a leer mis primeras impresiones aunque es muy bello que vale la pena el precio que es una serie que debes de comprar si o sí si eres amante del jury claro si no eres amante del jury puede que sea un buen inicio es un poco dulce con un toque de acidez romance con recuentos de la vida come un poco de comedia tiene su parte de show yo pero tienes acidez que puedes que puede estar a punto de brincar a un seinen pero así muy ligero voy a leer la historia del manga vamos a continuar las 18 volúmenes corta y vamos a ver que nos cuenta la historia más adelante a esperar los siguientes tomos yo soy jen esto fue friki take care y nos vemos en el próximo vídeo like o dislike os ayuda a que haya más contenido del canal tengan su comentario en la descripción en la caja de comentarios perdón y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto